Me han retado a ponerme en forma así que aquí estoy, el problema es que yo solo no podré. Así que tengo que llamar a los panas. ¿Me llamaste? Necesito que me ayudes a estar en forma. Me parece bien, pero vas a tener que esforzarte. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!